El maestro uruguayo Abel Carlevaro decía La guitarra debe amoldarse al cuerpo y no el cuerpo a la guitarra Desde siempre nosotros hemos usado el banquito llamado también escabel o posapié para poder poner el pie izquierdo sobre él y elevar levemente la pierna izquierda y de esa manera cuando ponemos el instrumento sobre la pierna izquierda que no se resbale que la pierna no esté en bajada y poder sufrir esta sorpresa mientras tocamos con esto no pasa pero posteriormente hay muchas consideraciones a nivel físico por ejemplo no conviene elevar la pierna exageradamente porque mientras más la elevemos entonces incide más en la columna que no va a estar recta ni siquiera cercana a una línea recta entonces podría ser un buen consejo tener la pierna de manera más o menos horizontal por dos razones primeramente lo que decíamos para que el instrumento no vaya resbalando mientras tocamos y por otra parte máximo en lo horizontal para que esto incida menos en la columna esto puede lograrse con el banquito que es graduable que lo podría tener en máxima medida más alto o en mínima medida más bajo dependiendo del tamaño de la silla uno puede graduar esto puede ser con la ayuda del banquito o puede ser también si se trata de un asiento más bajo que deje la pierna más o menos horizontal pero el resultado es que si yo pongo el banquito con la pierna más o menos horizontal quizás el instrumento me quede un poco bajo habría que pensar que si tú elevas la mano de esta manera entonces más o menos ahí nos quede el traste uno necesito algo que me rellene este espacio que ha quedado entre mi pierna y la guitarra entonces ahí vienen lo que se llaman prótesis que no se usaban antiguamente que siempre se usaba solamente el banquito o bien cualquier tipo de estos modelos que desde hace 20 años para adelante se usan muchísimo pueden ser los Ergo Play puede ser el Murata que tiene como vemos en la imagen a manera de una pequeña prensa que se agarra del instrumento y tiene solamente como un palito que baja y tiene la posibilidad del instrumento tener cierta movilidad seguramente el único cuidado con el Murata es no apretar demasiado con los tornillos me lo decía un amigo constructor de guitarras que ha tenido varios casos que arreglar porque apretaban demasiado y llegan a lastimar el instrumento por otra parte el Dinarete que simplemente sube y no tiene ventosas no se pega el instrumento otra opción el Gitano que es solamente una patita que sale del instrumento y tiene una sola goma que se adhiere el único cuidado seguramente con el Gitano es que la goma debe ser buena para que no te sorprenda peor si es en público y hay que considerar que el Gitano te va a llevar la guitarra de manera un poco más vertical depende de elecciones la gente más alta muchas veces prefiere intuitivamente tener la guitarra un poco más cercana a la línea vertical que otra gente o bien algunas placas plásticas como las que vemos en la imagen que también elevan el instrumento con ventosas por detrás en este caso pero simplemente para considerar cuánto podemos elevar el instrumento y ver diferentes pros y contras analicemos el Ergo Play en sus dos modelos Ergo Play básicamente tiene dos modelos este es el modelo truestero tiene la característica de elevar el instrumento tanto por este lado como también por el otro a mí me parece que esto está destinado un poco más a la gente de alta estatura o también hay personas que no necesariamente son tan altas pero sí tienen el tronco más largo por ejemplo si yo tengo la pierna cercana a la horizontal y pongo encima el truestero el resultado es este la mano izquierda está bastante bien pero también me ha elevado esta parte la parte del instrumento de la caja mucha gente que no tiene alta estatura a veces prefiere esto y tiene el inconveniente siguiente que sin darse cuenta se van acostumbrando a tensionar el hombro derecho de esta forma lo cual realmente no conviene para nada siempre hay que buscar que los brazos sobre todo el brazo derecho descanse sobre el instrumento pero hay gente alta a la cual le viene de maravilla el trúster el otro modelo también de Ergo Pelé es el Tappert que como vemos eleva la guitarra simplemente por un lado y aquí la eleva poquito hay modelo de niño que sería este que es más corto y el modelo tradicional que tiene la plataforma más larga por ejemplo si en mi mismo caso dejo la pierna horizontal el resultado es este en mi caso me conviene más porque el brazo derecho puede descansar sobre el instrumento lo cual quizás en el caso de gente muy alta podría ser inconveniente y necesiten un poco más de elevación de la guitarra muchas cosas a considerar hay muchas elecciones para poder tocar cómodamente placenteramente y saludablemente la guitarra los invito a suscribirse a mi canal los invito también a darle like a mi página un abrazo para todos a mi página a mi página Gracias.